Y cuando hacemos este tema, hay que decir lo que nos pasa. Hay gente que le molesta, que no nos manda los civiles. Vamos a decir, tengo que tener vergüenza. Nosotros donde toquemos, nos vamos a recordar siempre. Haciendo sus canciones. Vamos a hacerlo en serio y van a cantar conmigo. Haciendo sus canciones. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!